¡Vámonos! 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 ¡Al centro y adentro! Escuche, señor, empieza la historia, yo quiero borrachar, la gente en la boda, me cae en la boda, se crea en la boda, no me diga en mi mente, ni me hacía la boda, le gusta la historia, no me diga en mi mente, me encanta, le quiero ser beso, con el resto de mis dios, y yo quiero borracha, me diga en mi mente, ¡Vámonos! 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 Me diga en mi mente, le voy a morir, me diga en mi mente, me diga en mi mente, No tiene relleno, se te ama, el gesto es más de bueno Me tiro borrachanos, se te hace con el vento Y trupe la vida, haciendo con el dos Me tiro borrachanos, se te hace con el cielo Sando mis amigos por este momento ¡Arriba, abajo, al centro y pa' adentro! 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 ¡Arriba, abajo, a la barra! ¡Arriba, abajo, al centro y pa' adentro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!